Gravedad, 100% real, no fake, un link mega, escena 1 Madre mía, Willy, giro en el aire y vuelta, soy un bugerán, soy un bugerán Ya, ya, ya Muy buenas a todos, señoritas, soy bienvenidos de nuevo, que han estado aquí de nuevo en The Last Man Standing Y ya empezamos bien, bien, o sea, bien si encontramos un buen arma No me dejes eso con una pistola, vaya, o sea, si encuentro como entrar No, 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 es así, el típico edificio que no supo entrar O cada vez me toca correr a las ruinas de este Y que no haya nadie Pues en esta partida ser Bueno, he hecho un cien, una pistola Nos tenemos que apañar con ella, a ver, coge, coge El tío me está buscando, me está buscando Pues en esta, le hemos oído, os va, y está aquí al lado Aquí al lado Coge esto Miradlo, 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 miradlo Lo que no me ha molado es que hoy hay un ruido muy de disparo, de rifle, de sniper Eso sí que no me ha molado un carallo, a ver Primera persona, primera persona Coge el kit, coge munición, coge lo que puedas Porque va a tocar salir por patas Y de qué manera Me temo que haya un sniper por ahí Y me lo tengo mucho Uh, espera, estoy... Es que, bueno, es que no veo ni de dónde disparo el tío No tengo ni pastillas, tío O sea, qué carajo, papu Ahí está, ahí está No te de con esto en la cabeza, chaval O sea, ya empieza el día campeando, tío O sea, tú Campeo desde el desayuno hasta la cena A ver, no, no Asume la cabeza Ahí Me quiere hacer el... ¿Sabes qué te digo? Voy a correr Uh Sí, sí, corre Pintacilla Uh Uh Pues si quieres, tenías que venir Mira, mira, con te salto Mira, con te salto Mira, pensaba que era un blindaje Y no tengo blindaje ahí No tengo que aguantar con lo que hay Pintacilla Perfecto Arma, arma, rifle Oh El tío Va a venir Ni lo dudéis Va sin dudarlo Así que 3, 2, 1 Está aquí una azotea Está aquí No, 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 no No, 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 no Ahí, ahí, ahí Ahora sí, chaval Ahora sí Te tocaba Y lo sabe No, no, esta que me ha traído buena suerte Tenía con papu Está aquí, está aquí Y Eh, me dio tu... Tu escope, eh Venga, hasta luego Vale Así empezamos bien Nos toca correr por patas No, no Iba ahí se me para eso A ver Uh, que mal Estamos fuera de zona Estamos fuera de zona Que arma tiene el mal y la pistola Corre, corre con la pistola Pero ya Y que no haya nadie Que no haya nadie Porque en 18 17 Me cachis Me cachis Me cachis Sí, su pli drop Las narices A ver Corre Mientras miramos mapa A ver Vale O sea Aún nos queda un cacho, eh Buah Buah No 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 Y se buguea No fastíes No fastíes No fastíes No fastíes No, 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 no 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 La barrera La barrera La barrera Alcánzala Corre Corre Échate un sprint Échate un sprint No 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 fastíes No fastíes No Llegamos 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 Creo que llegamos Creo que llegamos Sí 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 Si no estornudo Llegamos Vale Llegamos Eh Pero por pelos, eh Me voy a hacer pam Pam Y en mi cara que se planta, eh Uh Y perdón esa zona Uf Pues ha ido Realmente muy por Pelos Madre mía Vaya 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 manera De empezar la partida Uh A ver, vamos a ir A ver que puedo De accesorios aquí Un scope Aquí no tenemos nada Ah, eso sí Parecía que no he escogido algo más Perfecta pistola y algo Parece que no, ¿verdad? Aquí en un cap Yo acceso Vale, pero sí que hay Alguien por aquí No veo a nadie Pero alguien te cae por ahí Vale, estamos en límites A ver, o sea Hum Mano, vale Oh, 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 oh Vale, la pipo Va para el supli Me tienta Hacer la del supli O sea, intentarlo Porque es Jodío Muy jodío Sobreviva eso Vale, sigue subiendo Por donde tiradas Por aquí, por allá Vamos a intentarlo Aquí vamos a ir a jugar Hombre A ver, podemos ir por aquí No, no, no No sepa aprovechar El bug ahí El bug es letal ahí Y aquí Aquí hemos podido Aquí sí Vale, aquí va a haber Gente campeando Cosa fina Vale, así que aquí Ya cambiamos de arma Me parecía ver a alguien O sea, flipa A ver A ver A ver los camperos Esto es en la camper Los camperos que se tumban, eh No, no, no De los camperos profesionales Entrando en zona camper De hecho, parece raro No haber recibido Ni un tiro Tío O sea No lo he matado Uh, sí Pero hay algo así Interesante Oh my god Esta para saca 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 Unos cinco balas No. Pero bueno No sabemos No, 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 no Sobrevive, sobrevive la puta no 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 por qué madre mía madre mía madre mía el karma madre mía el karma no no se trae algo bueno pero te la comes con patatas madre mía no entero de la barrera y encima me encuentro al pavo en la cara en plan está no está así que está y me pongo a dispararle como si fuese automático con el sniper pero ¿qué haces? ¿qué haces papu? madre mía madre mía el karma la que me ha liado pero bueno pero bueno a menos se me pudo pillar ahí el battle pack madre mía el battle pack no el supli este madre mía vaya chetada y vaya vuelta de karma que he tenido me cago la leche que pena que pena porque ese sniper lo habría gozado pero mucho al final de todo pero bueno es lo que hay así que chicos como siempre espero que os haya gustado os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo chao chao